Perros, grandes, chiquitos, simpáticos y agresivos, son el primer gran experimento humano en manipulación genética. Un experimento que hace 32 mil años le permitió a los humanos convertir a los lobos en útiles y fieles compañeros, trabajadores y amigos. Durante milenios los humanos hemos manipulado plantas y animales, generación a generación, escogiendo los individuos con los atributos más deseables para criarlos. Pero en el último siglo hemos desarrollado poderosas herramientas para manipular organismos vivos de manera mucho, mucho más eficiente. En los años 50 Francis Crick y James Watson descubrieron la doble espiral del ADN, el código mismo de la vida. Solo dos décadas después nace una nueva rama de la biotecnología, la ingeniería genética. Desde principios de los años 70 hemos logrado desarrollar desde insulina humana producida por bacterias hasta arroz más nutritivo para las partes más pobres del mundo. Pero a pesar de los logros, seguía siendo un proceso extremadamente complicado, costoso y lento. Pero en el 2012 un descubrimiento inició una nueva revolución. Así lo explica a Lori Garrett, ganadora del premio Pulitzer por su periodismo en ciencia. Ha revolucionado completamente la investigación biológica. Nada se hace como se hacía hace cinco años. Todo es más barato, más rápido. Ahora se puede realizar cualquier experimento genético a cualquier organismo, desde una bacteria hasta un gorila o hasta los seres humanos. Se llama repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. CRISPR por sus siglas en inglés. El nombre es complicado, pero el concepto es bastante sencillo. El ADN es una larga cadena que contiene las instrucciones que le indican a cada célula qué debe hacer. CRISPR es una molécula que funciona como unas tijeras muy precisas, que pueden cortar parte de esas instrucciones y reemplazarlas por otras. Es decir, le da a los científicos las herramientas para editar de manera muy precisa el genoma de un organismo. CRISPR además ha democratizado la ingeniería genética. Un biólogo de la NASA, por ejemplo, recientemente creó un kit de 130 dólares que se puede usar en una cocina. También hay laboratorios como el de GenSpace en Nueva York, donde cualquier persona, sin importar su entrenamiento, puede transformar el ADN de varios organismos. Incluso chicos de colegio compiten por crear nuevos organismos. Estos entusiastas de la ciencia de garaje se llaman a sí mismos biohackers, como hackers biológicos. Algunos comparten el potencial de esta tecnología a la explosión en computación que ocurrió en California en el siglo pasado, cuando nacieron en garajes grandes empresas como Apple o Google. En pocos años ya los avances son impresionantes. Se han creado desde bacterias que consumen basura y producen etanol, hasta mosquitos que no pueden contagiar la malaria y que con el tiempo podrían erradicar totalmente esta enfermedad. Muchos ven la cura de enfermedades desde el SIDA hasta el MAS de Alzheimer más cerca que nunca. Y las empresas de biotecnología han tenido un crecimiento explosivo en los últimos cinco años. Solo en el 2014, 71 empresas dedicadas a la biotecnología entraron al mercado de valores en Estados Unidos, comparado con solamente 44 en computación y tecnología. Pero con gran potencial llegan grandes peligros, especialmente porque nadie tiene el poder para regular la manipulación genética. El problema es que nadie está de acuerdo en qué se debe permitir y no existe ninguna organización gubernamental que pueda hacer cumplir las reglas. Entonces, por ahora dependemos de la buena voluntad de los individuos a no hacer cambios irreversibles, como por ejemplo, alterar permanentemente el ADN de una especie. Un accidente podría cambiar especies enteras. Si por ejemplo un experimento hiciera una variedad de trigo menos nutritiva, esta podría reproducirse por el mundo y afectar la seguridad alimentaria de millones de personas. Y para algunos, los cambios permanentes a la especie humana son los más preocupantes. Incluso Jennifer Doudna, parte del equipo de la Universidad de Berkeley que descubrió esta herramienta, ha advertido que los experimentos en seres humanos por ahora deberían limitarse a tratar adultos, ya que los cambios no afectarían a las próximas generaciones. ¿Entendemos suficiente sobre el genoma humano para predecir las consecuencias de los experimentos a un embrión? Me gustaría que nuestra sociedad decida cuál es el límite y que no realicemos estos experimentos hasta que realmente entendamos las consecuencias. El único riesgo no son los accidentes. Existe también la posibilidad que agentes con intenciones malvadas manipulen organismos para crear virus superpotentes, por ejemplo. James Clapper, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, clasificó esta tecnología como una potencial arma de destrucción masiva. Esta tecnología parece ser ilimitada. La verdad es que aún no sabemos todo lo que se podría lograr usando CRISPR. Entonces, no es fácil saber dónde poner un límite o cómo haremos cumplir las reglas que establezcamos. En la imaginación popular, la tecnología genética permitirá que los padres escojan si quieren que sus hijos tengan ojos azules o marrones, o que sean buenos para los deportes o para las matemáticas. Y aunque esto sigue siendo una posibilidad, las consecuencias de esta transformadora tecnología irán mucho más allá que los bebés a la carta. Para Efecto Naim, soy Laura Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!